Mauricio Ramírez, abogado de Raúl Mijango, interpuso una denuncia contra el exfiscal Douglas Meléndez por supuestamente haber manipulado evidencia y jueces que han llevado casos en contra de su defendido. Según la publicación de un periódico digital, el exfiscal manipuló y presionó a algunos jueces que han llevado casos en contra del señor Mijango para que dieran resoluciones contra ellas a derechos. Ramírez destacó que las acusaciones contra el exfiscal fueron publicadas en un medio de comunicación digital y a partir de esas declaraciones se ha interpuesto la denuncia. Actualmente Raúl Mijango enfrenta por segunda vez juicio por el caso Tregua entre Pandillas, donde participó como mediador entre el gobierno salvadoreño y los cabecillas de pandillas recluidos en los diferentes centros penales del país. Gracias. 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 Gracias.